Aquí tienes algunos versículos de la Biblia relacionados con el dinero y sus lecciones. Mateo 6 y 24 de la mañana, nadie puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro, o será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Esta enseñanza destaja la importancia de poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, y no permitir que el amor al dinero nos aparte de nuestra fe y obediencia a Dios. Proverbios 22 en 7, el rico domina sobre los pobres, el que toma prestado es siervo del que presta. Este versículo nos recuerda que la deuda puede llevar a la esclavitud financiera. La lección aquí es ser sabios con nuestras finanzas y evitar la carga de la deuda excesiva. 1 Timoteo 6 y 10 de la mañana, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Este versículo advierte sobre los peligros de la avaricia y la búsqueda desmedida de riquezas. Nos enseña a poner nuestras prioridades en las cosas eternas y no en la acumulación de riquezas terrenales. Proverbios 11 y 28 de la mañana, el que confía en sus riquezas caerá, pero los justos reverdecerán como el follaje. Esta enseñanza nos anima a no poner nuestra confianza en las riquezas materiales, ya que pueden desvanecerse y fallarnos. En cambio, debemos confiar en Dios y cultivar una vida de rectitud y justicia. Lucas 12 y 15 del mediodía, tengan cuidado de no dejarse llevar por la avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Este versículo nos advierte sobre la importancia de no basar nuestra felicidad y seguridad en la cantidad de posesiones que tengamos. Nos recuerda que la verdadera vida y plenitud provienen de una relación íntima con Dios y de vivir de acuerdo con sus principios. Estos versículos nos enseñan a tener una perspectiva equilibrada sobre el dinero y las posesiones materiales. Nos exhortan a poner a Dios en primer lugar, a ser sabios en nuestras finanzas, a evitar la avaricia y a confiar en Dios en lugar de confiar en las riquezas. Al seguir estas lecciones, podemos vivir una vida de integridad y sabiduría en cuanto a nuestras finanzas. Aplicar las lecciones relacionadas con el dinero en la vida diaria implica tomar decisiones conscientes y vivir de acuerdo con los principios bíblicos. Aquí tienes algunas formas de aplicar estas lecciones. Prioriza tu relación con Dios, coloca a Dios en el centro de tu vida y busca su guía en todas tus decisiones financieras. Cultiva una vida de oración, lectura de la Biblia y comunión con otros creyentes. Reconoce que tus finanzas son un área en la que puedes honrar a Dios y buscar su dirección. Administra sabiamente tus recursos, sé responsable con el dinero que Dios te ha dado. Establece un presupuesto basado en tus ingresos y gastos, y sé disciplinado en su seguimiento. Evita la tentación de gastar más de lo que puedes permitirte y busca formas de ahorrar e invertir sabiamente. Evita la avaricia y el amor al dinero. Reconoce que el dinero en sí mismo no es malo, pero el amor desmedido por él puede conducir a problemas espirituales y emocionales. Cultiva una actitud de gratitud por lo que tienes y evita compararte con otros en términos de posesiones materiales. Busca la generosidad y comparte lo que tienes con los necesitados. Sé consciente de la deuda. Evita la carga de la deuda excesiva y busca vivir dentro de tus posibilidades. Si tienes deudas, elabora un plan para pagarlas y sé diligente en su cumplimiento. Considera también la posibilidad de buscar asesoramiento financiero para ayudarte a administrar y salir de la deuda. Desarrolla una perspectiva eterna. Reconoce que las posesiones materiales son temporales y no pueden llenar el vacío espiritual en nuestras vidas. Busca invertir en las cosas eternas, como el crecimiento espiritual, el servicio a los demás y la construcción de relaciones significativas. Busca la sabiduría divina en tus decisiones financieras y recuerda que la verdadera riqueza está en una relación con Dios. Recuerda que aplicar estas lecciones en la vida diaria requiere disciplina y constancia. No es algo que se logra de la noche a la mañana, sino un proceso continuo de crecimiento y aprendizaje. Busca el apoyo de otros creyentes y sé diligente en aplicar estos principios en todas las áreas de tu vida, incluyendo tus finanzas.